hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso este sin duda alguna ha sido uno de los vídeos más pedidos por la comunidad ecuatoriana y hasta hoy finalmente he decidido hablar de ello compartirles un poco un resumen de lo que fue el caso de los hermanos Restrepo que sin duda alguna es un caso que marcó a todo un país así que sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles carlos santiago y pedro andrés Restrepo arismendi eran dos hermanos de 17 y 14 años ellos vivían en mirallave quito ecuador sus padres son de nombre pedro Restrepo y luz elena arismendi y habían llegado en los años 60 provenientes del país vecino colombia ya que pedro fue contratado como ingeniero en la fábrica de tejidos la internacional con esta gran oportunidad laboral se establecieron en el país y tuvieron tres hijos de nacionalidad ecuatoriana debido al trabajo de pedro la familia tenía un buen estatus económico por lo que no se les hizo difícil criar a sus tres hijos carlos santiago pedro andrés y una niña llamada maría fernanda quien para 1988 tenía 10 años para el 8 de enero de 1988 pedro y luz elena se encontraban en un viaje internacional así que habían dejado a sus tres hijos en vigilancia de empleadas domésticas y amistades de la familia ese día maría fernanda tenía una fiesta infantil por lo que muy temprano en la mañana una amiga de la familia la llevó al lugar ya cerca de las 9 de la mañana carlos santiago y pedro andrés salieron de su casa con la intención de recoger a un amigo cercano para poder llevarlo al aeropuerto de quito ya que éste se iba de viaje a eeuu los dos jóvenes de 17 y 14 años se fueron en el auto de su padre esta una camioneta tropper del 84 sin embargo los jóvenes nunca llegaron a recoger a su amigo al finalizar la tarde carlos santiago debía buscar a maría fernanda en la fiesta pero éste tampoco llegó a recogerla al día siguiente unos amigos de la familia comenzaron a alertarse con la posible desaparición de los chicos los padres de los jóvenes recibieron la llamada telefónica de manera anónima donde les decían que los chicos habían sido detenidos por la policía y debido a esto regresaron al país el 10 de enero previamente una amiga de la familia también intentó averiguar en dónde estaban detenidos los jóvenes pero las autoridades no les daban respuesta precisa cuando los padres llegaron pensaron que los jóvenes habían sido detenidos porque carlos santiago no tenía licencia de conducir así que comenzaron a buscar en las diferentes comisarías de la ciudad pero para el 11 de enero la familia fue informada de que los jóvenes estaban en el centro de detención provisional desde el viernes 8 de enero que fue justamente el día en que ellos desaparecieron pero cuando llegaron al lugar les dijeron que ellos no estaban allí luego de recorrer varios lugares incluyendo cárceles hospitales decidieron colocar una denuncia por desaparición para que se iniciara una investigación a partir de ese momento es cuando se inicia la peor pesadilla de la familia restrepo durante las primeras semanas se habían buscado en zonas boscosas ríos lagunas zonas rurales pero nada que lograron localizar a los dos chicos por otra parte la subteniente de la policía de nombre de doris morán fue la que tomó las investigaciones del caso desde los primeros días esta subteniente recabó supuestos testimonios de informantes anónimos que decían que los chicos estaban en diferentes lugares de quinto e incluso del país a raíz de la información recabada por doris el 19 de enero ella juntó a dos agentes de apellidos vadillo y carranco y pedro restrepo el padre de los adolescentes estos hicieron un recorrido por diferentes ciudades y zonas rurales incluso fueron hasta la ciudad colombiana de ipiales la cual es frontera con ecuador esta misión no brindó respuesta alguna ella aseguraba a la familia restrepo que los chicos seguían vivos y que debían tener paciencia para encontrarlos les decían que tenía información de que estaban en tal sitio o en otro pero realmente nunca llegaban a nada por otro lado también se llegó a decir que la familia restrepo tenía vínculos con el narcotráfico y con la guerrilla colombiana y que la desaparición de los hermanos se debía a represalias en contra de la familia además se informó que carlos santiago era miembro de un grupo armado cosa que evidentemente era falsa ya para el 9 de febrero doris morán recibió mensajes supuestamente anónimos que decían que los jóvenes estaban al norte de quito y le ordenaron ir completamente sola a varios sectores de la ciudad como cotocoyao mitad del mundo carcelén y comité del pueblo para hacer todo ese recorrido la subteniente doris también le pidió a la familia restrepo unos 80 mil sucres que era la moneda oficial de ecuador en ese momento esto era para cubrir sus honorarios además le pidió una copia de la llave del auto que conducían los jóvenes durante todo este proceso doris le pidió a la familia que no dijeran nada de lo sucedido a los medios ni mucho menos a las autoridades para no poner en riesgo la vida de los menores asimismo involucró a su madre a ida ribadeneira de morán para que estableciera cierta relación con luz helena y pedro restrepo con la intención de que ellos hicieran todo lo que doris decía o lo que ella pedía en ese momento a ida se encargaba de decirle a la familia restrepo que guardaran silencio sobre la información que doris estaba recibiendo y que debían alejarse de su familia y amigos para poder realmente ayudar con la búsqueda evidentemente nada de la supuesta información que recibe a doris era cierta ella estuvo casi alrededor de 10 meses a cargo de la investigación del caso y según lo que se contó a la familia restrepo ésta había recibido amenazas de muerte ya para el mes de julio de 1988 es cuando se halló el auto troper donde se trasladaron los menores ésta estaba sumergida en la quebrada pacha la cual desembocaba en el río machangara pero no había rastros de los chicos todo indicaba que no había sido un accidente dentro del auto se pudieron encontrar un zapato marca voz y que según las características pertenecían a carlos santiago sin embargo aquel zapato estaba desgastado en la suela lo que era muy extraño porque según la empleada doméstica que vio salir a estos chicos ella supo que carlos había estrenado los zapatos ese mismo día así que no se explicaba por qué estaba tan utilizado ese otro zapato que habían encontrado al día siguiente también se encontró un zapato nike parecido al que llevaba pedro andrés restrepo sin embargo no se pudo determinar si éste le pertenecía con todas las irregularidades la subteniente doris morán fue desligada de las investigaciones del caso aunque al inicio la familia restrepo siguió los consejos de doris de no decir nada a los medios ya para agosto del 88 comenzaron a hablar con la prensa para dar a conocer del caso y de todas las irregularidades que habían cometido ya para el mes de marzo de 1989 la familia y amigos de los hermanos restrepos iniciaron una protesta pacífica cada ocho días frente al palacio de gobierno de esta manera para exigir que se investigara a los funcionarios policiales poco a poco el caso fue tomando relevancia en los medios debido a la gran cantidad de personas y organizaciones que se unieron a las protestas en muchas ocasiones fueron tratados muy mal e incluso fueron reprimidos por ejercer sus derechos a protestar un dato histórico de ecuador es que para aquel momento el presidente que estaba a cargo era león febres cordero el cual durante su gobierno fue duramente criticado por la cantidad de injusticias que se cometieron su gobierno fue cuestionado por violar los derechos humanos y también por los altos índices de corrupción ya para el año 1990 el departamento administrativo de seguridad de colombia también inició una investigación por 15 días sobre el caso y llegó a la conclusión de que el estado ecuatoriano era responsable de la detención ilegal tortura y desaparición de los hermanos restrepos ante este informe el 28 de junio de 1990 la policía de pichinche informó la posibilidad de que los hermanos restrepos estuviesen muertos según el informe de la policía con el hallazgo del auto se descubrió evidencia que los llevaban a tener esa conclusión sin embargo pedro restrepo mencionó ante los medios de diversas irregularidades que tenía el informe de la policía que podían descartar la hipótesis del accidente en primer lugar no se encontraron los cuerpos además el switch del encendido del auto estaba apagado lo cual indicaría que al momento del accidente el auto estaba apagado por lo que no tiene mucho sentido también destacó que el auto no tenía marcas consistentes con un volcamiento y parecía que los habían destruido antes de sumergirlos en aquella quebrada además no hubo ningún testimonio del accidente a pesar de que aquella zona era sumamente transitada por otro lado también expresó que era intrigante el hecho de que el vehículo apareciera más de seis meses después en el mismo lugar donde ya se había buscado previamente cuando los chicos estaban desaparecidos y esto no se había visto no lo habían ubicado el padre de los hermanos restrepo habló en reiteradas ocasiones a los medios dando a conocer las investigaciones que se estaban llevando a cabo y la cantidad de irregularidades del proceso durante la presidencia de rodrigo borja ceballos quien tomó el cargo en agosto de 1988 también se conformó una misión internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado ecuatoriano en gobiernos anteriores dicha comisión estaba liderada por un experto en desapariciones de la onu el presidente de la asociación latinoamericana de derechos humanos y el procurador general de ecuador ya para el 2 de noviembre de 1991 esta comisión presentó un informe con todos los resultados de las investigaciones del caso en donde se acusaron a 88 personas como responsables parte de las conclusiones de dicho informe se derivaron de las declaraciones del ex agente del servicio de investigación criminal llamado hugo españa españa declaró que los cuerpos de los hermanos restrepo habían sido arrojados en la laguna yambo en contopaxi según hugo españa el 8 de enero de 1988 él estaba en la cid cuando el sargento guillermo yerena llevó a los dos chicos y le pidió que los encarcelaran separados en la comisaría los jóvenes habían sido detenidos en un operativo policial en tumbaco por no tener licencia de conducir posteriormente el sargento yerena se llevó a carlos santiago y luego de unas horas éste regresó con el joven en brazos hugo españa pudo revelar que cuando yerena regresó con carlos en los brazos éste estaba acompañado con un oficial al que llamaban el chocolate pero que nunca pudieron identificarlo como funcionario del lugar o sea no sabían no se supo exactamente quién fue sin embargo españa se negó a recibirlo en estas condiciones por lo que yerena junto a otro agente de la policía llamado camilo vadillo se llevaron a los dos hermanos sin dar más información españa también intentó hacer un informe sobre lo que había sucedido pero el coronel trajano barrio nuevo lo recriminó y lo obligó a permanecer en silencio y a seguir las órdenes de yerena posteriormente el 12 de enero de 1988 yerena le ordenó que lo acompañara a desechar tres bolsas negras muy pesadas yerena vadillo españa y un cuarto agente no identificado fueron hasta la laguna de jambo a dejar las bolsas españa en su momento declaró que al inicio no sabía que contenía aquellas bolsas pero que luego supo cuando yerena le pidió que abrieran una de estas bolsas para meter unas fundas y que al abrirla pudo ver un brazo y una cabeza según las investigaciones carlos santiago había sido torturado con una bolsa plástica con gas lacrimógeno esto le provocó un ataque de asma y posteriormente falleció por otro lado como pedro andrés había sido testigo de lo que había sucedido con su hermano los oficiales también decidieron asesinarlo para que éste no dijera nada posteriormente ambos cuerpos fueron lanzados a la laguna de jambo cerca de contupaxis finalmente el 16 de agosto de 1991 un juez dictó orden de detención en contra de los responsables y además sus cómplices entre aquellos detenidos estaba hubo españa guillermo yerena doris morán juan sosa camilo vadillo y el jefe de policía gilberto molina ya para el 16 de noviembre de 1994 el presidente de la corte suprema de justicia sentenció a los acusados yerena y vadillo fueron sentenciados a 16 años por ser considerados autores materiales de la desaparición por otro lado barrio nuevo y morán fueron sentenciados a 8 años por considerar los cómplices de aquel hecho también tenemos a molina y españa que fueron sentenciados a 24 meses de prisión pero a los pocos meses de sus sentencias gilberto molina se fugó de la cárcel en donde estaba recluido durante los siguientes años se siguieron realizando búsquedas en diferentes lugares del país incluyendo la laguna de jambo pero jamás se encontraron los restos lamentablemente en 1994 luz elena la madre de los hermanos restrepo falleció un accidente de tránsito el 6 de agosto de 1997 la familia denunció el caso ante la comisión interamericana de derechos humanos y nueve meses después el estado ecuatoriano llegó a un acuerdo amistoso en el cual aceptaron sus responsabilidades de los hechos y también tenían que pagar una indemnización de 9 millones de dólares además se comprometió a realizar la búsqueda de los cuerpos de los menores sin embargo esta búsqueda realmente no se ha llevado a cabo ya para el año 2011 durante la presidencia de rafael correa el padre de los jóvenes fue recibido por el despacho presidencial para hablar del caso correa creó también una comisión de la verdad para poder develar lo que había sucedido en el caso de los hermanos restrepo así como en otros casos que habían quedado impunes en gobiernos anteriores por esta razón hicieron una excavación en el cementerio el batán en quito para poder exhumar los cadáveres de personas sin identificar que habían sido entregados por las fuerzas policiales en años anteriores durante esas exhumaciones se encontraron decenas de cuerpos que eran enterrados sin ninguna legalidad no tenían informes ni autopsia ni identificaciones documentos nada que lo pudieran identificar y además no se hallaban registros uno de los restos hallados era de un niño de 9 años y otro de 13 en ese momento la familia tenía la esperanza de que se tratara de los hermanos restrepos pero luego realizar varias pruebas de adn se pudo comprobar de que no se trataban de los hermanos desaparecidos el descubrimiento de los cuerpos era un reflejo de lo que sucedió en ecuador durante la presidencia de febres cordero esto entre 1984 y 1988 en donde las fuerzas policiales cometían violaciones de derechos humanos con el pretexto de combatir el narcotráfico o a los grupos opositores que existían en esa época las autoridades violentaban reprimían sin medidas además eran muy fáciles de corromper a lo largo de los años muchos funcionarios involucrados en el caso han fallecido o han permanecido en el anonimato por lo que poco a poco los testigos directos o responsables del crimen se han llevado la verdad de lo que sucedió con los hermanos restrepos a la tumba lamentablemente los cuerpos de estos chicos no han sido encontrados y es probable que nunca se sepa lo que realmente sucedió ni dónde quedaron sus restos por otro lado para el año 2011 la cineasta maría fernanda restrepo que viene siendo la hermana menor de los hermanos desaparecidos sacó un documental llamado con mi corazón en jambo en donde pudo escribir todo lo que sucedió con sus hermanos todo lo que vivió su familia y todo lo que ya tuvo que experimentar siendo una niña como pudo vivir la ausencia de sus hermanos de una manera tan brusca nuestra vida está dedicada a los derechos humanos no solamente a buscar la verdad de nuestros hijos sino a orientar a la gente y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy un caso realmente lamentable donde podemos ver la realidad de una familia ecuatoriana en lo que tuvo que vivir y enfrentar así que probablemente ellos no fueron los únicos sino que muchas otras familias más tuvieron que vivir algo similar y que hoy en día a pesar de que han pasado muchos años y que algunas personas han pagado ciertamente alguna condena no han tenido un descanso completo de saber dónde quedan los restos de estos dos jóvenes una realidad que afecta y que me parece a mí que hoy en día a pesar de que han pasado muchos años la comunidad en ecuador todavía sigue recordando a estos chicos y su hermana maría fernanda también ha hecho eco de lo que pasó y de lo que vio su familia de cómo ella también experimentó siendo tan solo una niña de 10 años la pérdida de sus hermanos de no saber dónde estaban de que los señalaran y que los acusaran de algo que no eran antes de despedirme lo que me gustaría más que nada es saber la opinión de ustedes con relación a este caso y si son de ecuador si vivieron esa época si lo experimentaron o si tuvieron padres abuelos que lo vivieron y y tienen como más fresco ese recuerdo me gustaría que compartan pues lo que ustedes saben con relación a todo lo que se vivió en los comentarios me encantaría leerlos y estar conversando con ustedes sin más nada que agregar les voy a estar dejando en pantalla mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden además de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo ustedes sean los primeros en ver y bueno sin más nada que agregar yo los quiero muchísimo y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye ¡Gracias!